... ...¿qué me iba a decir a mí que... ...dos años y pico o tres... ...no me acuerdo exactamente cuando hacíamos... ...hacía nuestros compañeros Juanma Torres... ...el Puerta 51... ...que íbamos hasta aquí en la Puerta 51... ...pero por otro motivo... ...no sé si más triste... ...seguramente más triste... ...pero también reivindicativo... ...tengo a Eloy que es el presidente de la Peña... ...La Bufanda... ...y claro... ...perdóname que te corrija... ...Peña La Bufanda... ...Martín Gil... ...eso es verdad... ...es verdad que se ha rectificado el nombre... ...y ahora es Peña La Bufanda Martín Gil... ...estamos aquí ¿por qué? ...porque hay no sólo de la Peña... ...sino hay una gran corriente... ...de que quieren que a Martín se le ponga una puerta... ...aquí en el Estadio El Mirador... ...porque Martín... ...aparte de buena persona... ...de fotógrafo... ...de amigo... ...de cámara... ...en fin... ...de muchas cosas... ...era el asesirista... ...pues yo... ...bueno aquí sí conozco algunos que son... ...muy fatigas... ...pero... ...pero era un fatigador de las esesiras... ...tú lo sabes... ...muy bien lo sabes... ...y creo que se merece... ...ese reconocimiento... ...de... ...de que una puerta... ...y esta concretamente la 51... ...se lleve su nombre ¿no?... ...buenas tardes... ...buenas tardes Manolo... ...pues sí... ...como bien dices tú... ...si hay un referente del asesirismo... ...yo sólo puedo pensar en... ...en Martín... ...como él pues bueno... ...pero a nivel suyo... ...no creo que... ...que se alcance... ...no veía ningún partido malo... ...pues muy mal que jugara el asesira... ...yo he sido vicepresidente... ...y yo he comentado... ...hoy no hemos jugado también muy bien... ...él siempre lo veía... ...si no era por el árbitro... ...era por la mala suerte... ...nunca veía mal... ...a su asesira... ...y que menos para aquellos que... ...no lo sepan... ...si estamos hoy aquí... ...en gran parte también fue por mantir... ...él fue el presidente de esa junta gestora... ...cuando iba a desaparecer el club... ...si él no hubiera estado... ...vale... ...estaba junto con Udiel... ...la que posteriormente fue la... ...la llamada... ...la junta de los niños... ...pero bueno... ...si no hubiera sido por él... ...hay muchos que a lo mejor desconocen ese dato... ...él fue ese presidente de esa junta gestora... ...por la edad... ...fue directivo de la asesira... ...y bueno... ...seguidor de la asesira a muerte... ...yo que hablo mucho de... ...de muchas cosas... ...o Martín hablo yo de muchas cosas... ...pero bueno... ...del fútbol también... ...y... ...y es lo que... ...lo que tú estás diciendo... ...yo a veces he discutido con él... ...chequillo... ...hemos descendido... ...pero es que esto... ...bueno el año que viene... ...es cuando hay más que apoyar... ...y... ...era un tío muy majo... ...yo qué te voy a decir Martín... ...es que yo... ...no soy imparcial... ...o sea yo he hablado de Martín... ...lo he dicho muchas veces... ...era amigo mío... ...le gustaba también... ...estuvo relacionado con nosotros... ...en Teba de la Tele... ...que nos ayudó... ...en ciertas ocasiones... ...era un señor que venía... ...aquí a la tribuna... ...y le hacía fotos a todo el mundo... ...y todo el mundo... ...le gustaba salir las fotos de Martín... ...después la subía a Facebook... ...y dice Martín... ...ay mira... ...me además saca a Martín... ...es que era un señor... ...mucarismático ¿no?... ...bueno... ...representar... ...el ajestireño... ...añejo... ...el que mis padres... ...me han estado hablando de que... ...yo se lo decía... ...Martín... ...cuando tú mueras... ...entiéndeme bien... ...serás personaje... ...y eres un personaje de ajestiras... ...así... ...tristemente ¿no?... ...y... ...para su familia fue... ...el apoyo que se encontraron... ...cuando fue su... ...su entierro ¿no?... ...tantos, tantos... ...de diferentes partidos políticos... ...el alcalde... ...muy con su alcalde... ...con José Ignacio Morías ¿no?... ...y... ...ajestireño y ajestirista... ...defendía todas las tradiciones... ...no había... ...si ahora... ...hemos estado en la retromisión de Semana Santa... ...ahí aparecía Martín... ...corriendo por delante de los legionarios... ...si era... ...la... ...la cabalgata de feria... ...delante estaba Martín... ...todo el mundo te lo dice... ...cada vez que te ve... ...en cualquier momento estamos esperando... ...que aparezca Martín y nos haga una foto... ...de hecho yo creo que... ...creo recordar que el año pasado... ...en la carroza... ...me íbamos Ramón y yo lo encontrábamos... ...vamos y siempre nos dicen... ...ay mi mamá que te voy a dar no sé cuánto... ...y le digo un bocadillito... ...y le digo Martín... ...¿tú dónde estás acá las cosas estas... ...de verdad... ...no es que me lo han dado aquí... ...es una más apañada... ...el a todo el mundo... ...es que hay que reírse... ...de verdad porque eso es lo más bonito... ...yo lo recuerdo de Martín... ...me tengo que reír... ...porque yo como me he reído tanto con él... ...y las cosas que me decían... ...las cosas que se le ocurrían... ...pues yo no puedo tener una tristeza... ...acordándome al revés... ...me da tristeza de que no esté aquí... ...pero... ...porque seguro que estaría discutiendo por algo... ...pero... ...me da alegría de acordarme... ...de que yo con Martín... ...no he pasado ningún mal rato... ...¿eh?... ...¿símpelo tú?... ...Martín siempre estaba dispuesto para... ...para los demás... ...si es cierto que él me decía... ...es mi amigo, es mi amigo... ...yo decía Martín... ...tú no puedes tener tantos amigos... ...realmente... ...no sabe él... ...los amigos que sí ha dejado... ...ha dejado aquí ¿no?... ...y por eso es por lo que estamos reivindicando... ...algo que entendemos que... ...no solo justo... ...sino que por derecho... ...le tiene que corresponder a Martín... ...ya lanzamos esta idea... ...de forma... ...eh... ...al aire... ...ya formalmente lo hemos presentado aquí... ...al club... ...nos han dado respuesta... ...en el sentido que se ha ido trasladado... ...al departamento que le corresponde... ...y esperamos que más pronto que tarde... ...podamos reunirnos... ...y la puerta 51... ...no sea puerta 51... ...sino sea puerta Martín Gil Ruiz. Porque hay que recordar que sí... ...que el estadio municipal... ...pero está cedido... ...a la propiedad... ...durante 50 años... ...y claro, ahora mismo en la propiedad... ...quién es la que tiene que decidir... ...si ponerle el nombre o no ponerle el nombre... ...yo creo que... ...no creo que haya ninguna... ...ningún pero... ...a que esta puerta... ...pues lleve el nombre de Martín... ...porque... ...hay que representar al ejercerismo... ...pues a la afición de las ejerceras... ...a club de fútbol... ...pues Martín es el número uno... ...y yo creo que hay que seguir... ...con estas reivindicaciones... ...este domingo... ...que a las cuatro de la tarde... ...que como sigue así el tiempo no me vea... ...la calor que va a pasar... ...que juega aquí el San Fernando... ...otra... ...hacemos otra llamada... ...porque hay mucha gente que me ha dicho... ...manolo, lo que haga falta... ...para que en las 51... ...lleve el nombre de Martín. En ese aspecto sí quiero agradecer a todos y a aquellos... ...aficionados... ...o personas que por la calle nos paran... ...y me dicen... ...oye yo me sumo a la iniciativa... ...de ponerle el nombre a la puerta... ...¿dónde hay que firmar?... ...quiero agradecer a todos nuestros socios... ...a la familia de Martín que nos acompaña... ...socios de nuestra peña... ...diferentes presidentes de peña... ...como son la de los Guapitaquitos... ...Fernando, como es del Frente de Cangrena Molina... ...estamos muy... ...y el resto de peñas que se han puesto en contacto con nosotros... ...para decir... ...dónde tenemos que firmar... ...qué tenemos que hacer... ...todo esto lo tenemos para... ...en el sentido de que... ...entendemos... ...que por la propiedad no vamos a tener problemas... ...y también os decimos eso... ...que hay muchas instituciones que se están sumando... ...por eso aunque sea estos municipales... ...pues ya os digo que hay instituciones... ...que se nos está sumando al proyecto... ...de que se le ponga la puerta... ...en nombre de Martín Gil. Yo tengo aquí... ...yo que voy a decir a vosotros dos... ...no me mire así... ...pero Ana... ...es que Ana... ...te conozco igual a tú cuando eras novio... ...fíjate tú si te conozco tiempo... ...Ana... ...eh... ...que te gustaría verla, ¿no es verdad? ...además... ...además te voy a decir una cosa... ...no sé si con una foto suya... ...con algo suyo... ...pero que la gente... ...que pasen los años y reconozcan su cara... ...que nunca se olvide la gente de... ...de la cara de Martín. Sí, yo creo que... ...que se lo merece, vamos... ...lleva muchos años luchando por esta gecira... ...ya te digo como había estado hablando con él hoy... ...él siempre ha luchado con su ajecira... ...ha defendido su ajecira capa y espada... ...a donde fuera... ...ganar o perdiera era su ajecira... ...y yo la verdad que... ...que sí que me gustaría que se le reconociera... ...por todo lo que ha hecho por el club... ...y la verdad que sí que debería de llevar su nombre... ...o algo que... ...que yo sé que hay gente... ...a lo mejor... ...el presidente que ha entrado nuevo... ...o algo que no lo conoce... ...pero es verdad que en Ajecira... ...si escarba un poquito de... ...vídeos como ha hecho Onda Ajecira... ...en memoria de él y demás que... ...que han tirado de vídeos atrás de muchos años... ...de vídeos puedes tirar de los suyos... ...porque él tiene... ...yo me acuerdo que tiene vídeos de la Semana Santa... ...del año... ...me decía Manolo... ...con lo que te gusta a ti... ...de los años 80... ...y al principio de los 90 tenía allí... ...con una cámara que tenía muy grande... ...yo eso me acuerdo de él... ...y fíjate tú... ...que vamos a decidir... ...es que no se puede decir nada... ...es que la Ajecira y Martín... ...Martín y la Ajecira iban de la mano... ...sí, iban los dos de la mano... ...ya te digo... ...él defendía a su ajecira... ...a capa y espada... ...y yo creo que la verdad que se lo tiene... ...muy merecido que se le ponga... ...su nombre por lo menos... ...ana... ...que sé que... ...no solo te ha llevado el palo de él... ...que si no después de tu padre... ...que me acabo de enterar... ...y fíjate tú... ...ha sido una semanita blanca... ...que no ha sido blanca para nosotros... ...la verdad que ha sido una semanita muy negra... ...porque a los tres días de irse Martín... ...se fue mi padre... ...y la verdad que se fueron los dos juntitos... ...es el consuelo... ...están discutiendo... ...es el consuelo que me queda así... ...la verdad que estarán los dos con suegro de la mano... ...junto al padre de Eloy... ...que también... ...también nos dejó hace poco... ...pues estarán... ...seguro que están todos... ...todos juntos... ...sobre todo discutiendo por el tema del fútbol... ...seguro... ...seguro que están los tres arriba... ...y el domingo a las cuatro de la tarde... ...que a la Ajecira le hace falta... ...más que el comer... ...los tres puntos... ...van a estar zoplando ahí... ...porque para que vengamos todos... ...estemos todos... ...y luchemos todos por este Ajeciras Club de Fútbol... ...que es la ilusión de mucha gente... ...hubo una época que era la ilusión de cuatro gatos... ...ahora se ha arrimado... ...gracias a Dios se ha arrimado mucha gente... ...yo me acuerdo partidos... ...en este estadio en el antiguo... ...que éramos... ...vamos que éramos familia... ...nos saludábamos... ...qué es como está... ...y se sentaba todos juntos... ...porque ya no iba más gente allí en el fútbol... ...pero bueno... ...que sople... ...que nos hace falta... ...como que sí seguro que él desde arriba... ...está animando además... ...hay por ahí gente hablando... ...que dice de que desde que él se fue... ...nació capaz a la Ajeciras... ...de un ganar un partido de fútbol... ...que le ha costado mucho ganarlo... ...y yo creo que desde arriba así que... ...ganamos el domingo pasado... ...sí por eso que le costó a Gacio con el tiempo... ...pero yo creo que sí... ...muchas gracias Ana... ...deja... ...bueno y Peña... ...a ver... ...decidme... ...venga... ...las palabritas a los presidentes de... ...vamos a ver... ...vosotros... ...como Peña... ...también de la Ajeciras Club de Fútbol... ...de acuerdo con lo de Martín ¿no? Hombre... ...si no estuviera de acuerdo... ...no estaría aquí... ...pero vamos yo lo que nos quiero es... ...o sea... ...ya no voy a agregar más... ...sobre Martín... ...porque ya sobre Martín está... ...todicho... ...como... ...como ajecireño... ...como ajecirista... ...habéis estado hablando de... ...en Semana Santa... ...se enseñó unos vídeos que tenía... ...de los 80... ...a mí... ...mi primera grabación en Caznavá... ...me la hizo en el año 84... ...en aquellos vídeos beta... ...el bautizo de mi hijo... ...el homenaje que se le dio a Curro... ...que le dimos a Curro en la Plaza de Toros... ...son tantísimas cosas... ...esta última hora... ...que fue el cumpleaños de mi nieto Miguel... ...que cumplió los 10 años... ...lo celebramos... ...en la esquina de Fondo Norte... ...y él hizo la... ...la foto y mortalizó ese momento... ...yo con Martín son más de 40 años de... ...de conocerlo... ...esto no es sólo de... ...de fútbol... ...de vernos aquí en el Mirador... ...de hacerme cuatro fotos con él... ...él a mí me ha regañado mucho... ...desde niño... ...yo he sido un niño muy travieso... ...y yo le he caído muy bien... ...pero no le gustaba que yo hiciera ciertas cosas... ...y aún todavía me regañaba... ...es de las pocas personas que quedaban... ...que todavía me llamaban por Fernandito... ...no, era Fernandito y muy poca gente que me... ...que me diga, él era uno de ellos... ...y para Martín, pues la puerta 51, ¿no?... ...todas las puertas del estadio... ...ojalá llevaran su nombre... ...porque más que ha hecho él por este club... ...y por la afición... ...yo creo que poquita gente lo harán... ...y súper merecidísimo... ...yo creo que... ...que esta Junta Directiva... ...que estos dueños del club... ...que tienen ahora el estadio... ...tengan la consideración de... ...de ponerle la puerta 51 en nombre de Martín... ...como bien se merece... ...y vosotros igual, ¿no?, el tema... ...nosotros igual, nosotros ya ve tú... ...yo Martín lo conozco desde... ...desde que tenía 10 años... ...y allí por el estadio Biomirador... ...y yo creo que... ...Martín ha dejado huellas aquí en el... ...en el ejercicio, en el ejercicioismo... ...Martín era una persona que tú lo veías... ...y tú decías, hostia... ...ahí está Martín... ...viene por la calle, ahí viene Martín... ...ahí viene Martín... ...y viene por allí, viene Martín... ...y vamos a jugar a este sitio, y viene Martín... ...y yo Martín, el partido... ...nada, la semana que viene... ...y así, un optimismo total... ...y fue un palo muy grande para... ...para decirle y para la afición de la decirle también... ...el palo que no pegó Martín ha sido muy gordo... ...y yo con Martín he tenido su rodecito... ...porque quería decirlo... ...pero yo dentro de mi corazón lo llevaba... ...y lo sigo llevando... ...y yo cuando me enteré... ...estaba en Mena Javi... ...y me pegó un palo enorme... ...enorme, yo no me esperaba... ...igual que con... ...igual que con el padre de Ló... ...igual, yo también... ...de la primera semana del fútbol del Biomirador... ...y también lo sentí, inclinado ya eso... ...pero son dos personas que yo las he visto... ...día a día, las he visto... ...ellos me han visto a mí día a día... ...domingo tras domingo... ...y cuando te faltan personas así pues... ...eso no te lo lleva tú... ...son personas que no hace falta rozarlas... ...para que te ganen el corazón... ...son personas que... ...jaeciristas y jaecireños... ...no, esto por banderas... ...viachas... ...a Eloy que si hay que hacer un tifo... ...una pancarta muy grande y todo eso pues se hará... ...vente para acá... ...no, no hay problema... ...no, no, no te preocupes que... ...que si hay que hacerlo pues se hace... ...yo sé que la gente está dispuesta a hacerlo... ...sí, pediremos permiso para que la propiedad no... ...no haya pega... ...pero bueno, que si hace falta lo haremos... ...y también... ...muchos me han llamado y quiero hacerlo... ...como presidente de la Peña ¿no?... ...en nombre de mis socios y en nombre de la familia... ...agradecer ese minuto de silencio que se tuvo con Martín... ...que creo que va a hacer historia... ...un minuto tocando las palmas y nombrándolo... ...yo creo que eso... ...tengo 50 años, no lo he visto nunca... ...en el estadio y... ...os lo agradezco". Bueno ya las peñas del Fondo Azul... ...tuvieron un detalle con ellos, con él... ...que se sacó un tifo de... ...dándole todo el apoyo a... ...a él, a la familia y a su peña... ...o sea que... ...que prácticamente la afición... ...las peñas están todas de acuerdo con esto... ...y están todas... ...creen que Martín tiene el derecho... ...de tener una puerta en el estadio. Pues aquí, yo me voy a despedir... ...quiero que salgáis todos... ...pero yo le voy a dar un abrazo a mi amigo Ricardo... ...ven para acá... ...que Ricardo... ...Ricardo, amigo mío... ...bueno, yo no sé de cuándo... ...desde que... ...hemos estado contando la anécdota de esta... ...acuerda que te llevé una bandeja... ...eso era el domingo de feria... ...el día de Leyín... ...que veníamos de la feria... ...y nos comimos allí... ...yo vendría de algún cumpleaños... ...un bautismo... ...de algún lado venía... ...de algún lado venía... ...Ligardito... ...que va por Martín... ...va por vosotros... ...va por la gente... ...que sí, que ya hay propiedad... ...de la Ajecira Cruz de Fútbol... ...pero la propiedad es de los corazones... ...de los ajeciristas... ...de estos que están aquí... ...de los que vienen todos los domingos... ...de los que sufren... ...y de los que... ...escuchando la radio... ...o viendo por Facebook partido... ...o como sea... ...ven que... ...se le puede ganar... ...allí al rayo... ...y se pone la gente... ...leola... ...el domingo... ...a ganarle a San Fernando... ...loco, loco, nos ponemos loco ya... ...llega lo que hay... ...venga, muchas gracias... ...un aplauso por Martín... ... ...